¡Campai, hermano! ¡Alguera! Camina y se persina pa' que el grande siempre lo cuide de su mal Revisa sus bolsillos, no hay monedas para andar Porque tiene lo más grande dos piernas para caminar Empujando una carreta, pregonando que hay cervezas Una virgen lo respalda y dos mujeres en su espalda Regalando una sonrisa y relajado por la brisa Que no le hace caso a nadie porque siempre el golpe avisa Subasta obliga a negocio imperfecto, sonrisas igual y dos por quinientos Porque a que le somos del cielo venimos, dando limona pa' nosotros mismos Subasta obliga a negocio imperfecto, sonrisas igual y dos por quinientos Porque a que le somos del cielo venimos, dando limona pa' nosotros mismos Titirilillo, titirilillo Cinco pesos pa' mi bolsillo, no te mates, no te mates Saca el dinero del escaparate No te rías, no te rías Que la mochila está vacía No te mates, no te mates Saca el dinero del escaparate Sale el pañamán muy temprano a trabajar Camina y se persina pa' que el grande siempre lo cuide de su mal Revisa sus bolsillos, no hay monedas para andar Porque tiene lo más grande dos piernas para caminar Empujando una carreta, pregonando que hay cervezas Una virgen lo respalda y dos mujeres en su espalda Regalando una sonrisa Y relajado por la brisa Que no le hace caso a nadie Porque siempre el gol me avisa Subasta obliga a negocio imperfecto, sonrisas igual y dos por quinientos Porque a que le somos del cielo venimos, buscando limona pa' nosotros mismos Subasta obliga a negocio imperfecto, sonrisas igual y dos por quinientos Porque a que le somos del cielo venimos, buscando limona pa' nosotros mismos Titirilillo, 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 cinco pesos pa' mi bolsillo No te mates, no te mates, saca el dinero del escaparate No te rías, no te rías, que la mochila está vacía No te mates, no te mates, saca el dinero del escaparate Y este es mi Caribe Se dice, me pienso, a ver si no olvida la clave Que para tu misterio yo tengo la llave Para gallina el magui, para los pollo el arroz Para María José, para ti Caribe Titirilillo, 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 cinco pesos pa' mi bolsillo No te mates, no te mates, saca el dinero del escaparate No te rías, no te rías, que la mochila está vacía No te mates, no te mates, saca el dinero del escaparate Sacalo mami, sacalo, saca el dinero del escaparate Sacalealealeo, saca el dinero del escaparate Saca el dinero del escaparate Saca el dinero del escaparate